La Presidencia Municipal de Monclova te invita a la gran noche del grito de independencia en la Plaza Principal con la presentación estelar de Lorena Herrera. Vive con nosotros el 204 aniversario de la Independencia de México. Te esperamos este lunes 15 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la Plaza Principal. Y este martes 16 de septiembre asiste al tradicional desfile de independencia. Por un Monclova próspero y con porvenir, Administración 2014-2017.